¿Qué es el cambio verdadero? Viene el cambio, se va a hacer el cambio, pero el cambio es trabajar por y para el pueblo, el cambio es y de verdad no es un cliché y no es un discurso, es de verdad por el bien de todos, primero los pobres. Si le va bien al que sirve la comida, a la camarista, al garrotero, al que maneja el transporte turístico, al que atiende las escuelas y que afana los baños, de verdad nos va bien a todos. Entonces, sí, por supuesto que estaremos trabajando fuertemente en Cozumel, seguramente tendremos referentes, estarán acompañándonos, referentes de la 4T, estarán acompañándonos sin duda también nuestros aliados como una gran coalición que somos. Pero creo que aquí hoy el pueblo, la gente, la que camina a ras de piso, la que le duele las brechas de desigualdad, está convencida que necesitamos un cambio verdadero. Y en ese tenor vamos a seguir trabajando y hacer esa política diferente. Me dice mucha gente de repente en la calle, oye, cuando llegues arriba, no, es que los gobernantes no están arriba, los gobernantes deben de estar en el piso, los gobernantes deben de estar sentados en la mesa arrastrando el lápiz. Y no hacer creer a los gobernantes que lo saben todo, de repente llegas y cuando eres un servidor público llegan y te dicen, ¿me puede autorizar esto? Y dices, sí, cuando me siente con los especialistas que están contratados para ver si eso es lo correcto, debemos de trabajar escuchando al agricultor, al ama de casa, al ganadero. ¿Cómo puede saber los flagelos de un pescador, alguien que está sentado atrás de un escritorio que jamás ha subido a una embarcación, que no sabe lo que es comer cuando no hay trabajo, cuando hay veda, cuando hay temporal y no puedes salir en tu embarcación y tus hijos te están pidiendo qué comer? ¿Cómo puede saber qué le pasa a un taxista si no está sentado 12 o 14 horas bajo el rayo del sol, cuando no llegan cruceros, cuando a lo mejor no hay turismo, cuando vino la pandemia? ¿Cómo puede saber lo que padecieron nuestras amigas y amigos, educadores o maestras y maestros, estando detrás de un celular, dando clases a distancia, si no te lo platican ellos, si no te platica el flagelo un enfermero que te decía, yo tenía que ir a trabajar y me tenía que cubrir y me daba pánico trabajar porque sabía que me podía contagiar de COVID y en mi casa viven mis padres y mis abuelos. Entonces, creo que en este tenor vamos a estar trabajando, caminando a ras de piso y escuchando a la gente para resolver los problemas de la gente. Necesitamos gobiernos gestores, necesitamos gobiernos que escuchen, necesitamos gobiernos que resuelvan. Y eso va a suceder aquí el 5 de junio cuando gane Morena.